que todavía vibran en el interior de nuestras almas. Señoras y señores, con nosotros. Son nuestros, son del valle, son de aquí, y son de todos nosotros. Con ustedes, Wallman, aquí está, el aplauso. Gracias por quedarse. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La Municipalidad de Villa General Belgrano, a los asistentes Marcelo, Antonio, Conza, bueno, toda la gente que labura acá atrás El sonido, excelente A Guille, bueno Pedro, toda la gente que trabaja acá atrás ¿Hacemos un tema de hit? ¿Vas a hacer un tema de hit? Ana, ¿se acuerdan de Ana? Bueno, vamos a ver cómo sale Ella es amiga de un jordiosero Que toma fetas cuando está mal Si se pula de un triste alquero ¿Cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero ¿Y a qué teléfono contestar? Jesús se encontró en su ruta Y a hierro y fuego aprendió a jugar La calle es un lugar No va a volver atrás Ni por uno, ni por veces, ni por quién No se abre en el camino del diablo O de la búsqueda del placer Esa lucha por su dinero Vende su tiempo sin mirar a quién La calle es un lugar Ella sabe bien No va a volver atrás Ni por uno, ni por veces, ni por cien Ni por el camino del diablo A muchos españoles ¡Ahora! 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 ¡Voy de ser felicitas! ¡Ahora! 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 ¡Voy de ser felicitas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por estar compartiendo una de las fiestas más caras a los sentimientos de todos quienes hacemos Villa General Belgrano. Muy bueno, a ustedes, a ustedes, a ustedes. Cuánta onda, cuánta energía y cuántas ganas de continuar de fiesta un fin de semana que vamos a compartir con todos ustedes. Y para finalizar, los locales se despiden. Los despedimos con un fuerte aplauso. Chicos, muy buenos estos. ¡Opa! Música de películas. ¡Hutloose! Esto es para bailar, ¿eh? A pleno. Gracias, César Origlia. Querido amigo. ¡Suscríbete! 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 En la guitarra, el profesor Diego Deti. Fuerte el aplauso para él. Guitarra y voz, el doctor de los instrumentos en toda la provincia de Córdoba, el señor Dorcas Stoll. Gracias. Aquí les habla Daniel Salgan. Nos despedimos. Muchas gracias. Nos vemos el domingo 9, pero allá atrás, en el fondo. Muchas gracias. Gracias a todos. Cuídense. . Sinen Girón. Soloumpa energía. Va a trabajar sobre esa forma ¡ poucazar la feaba, esta lábida! Jante talibada. Lohertz. Los extranjeros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero agradecer a los chicos de Sonido... Vengan para acá, vengan. Abrazo por ti. Levantamos los chops, levantamos los chops. Levantamos los jarros, levantamos los jarros. Salud, salud. Buena vida, buena vida. Saludamos todos desde aquí, a los chicos de Sonido, de Iluminación, de Seguridad, a los chicos de Turismo, a los chicos de Cultura, todos, todos, todos ellos. Decirles a ustedes que mañana, a partir de las 12 del mediodía, vamos a estar aquí para largar nuevamente esta fiesta que los encuentra todos ustedes, porque ahora nos vamos a descansar. Chicos, un abrazo muy grande para todos ustedes, para toda Argentina, para Uruguay, para Paraguay, para los técnicos, para todos. Quien tuvo el placer de acompañarlos, quien les habla, Marian Kutbauer, les dice, nos vemos mañana, sean felices y bienvenidos a la Villa. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!